Sí, oh shit, seguimos en vivo en Dem Hip Hop y nos ponemos cómodos porque se viene una charla re picante. Primera vez, esto, estábamos en la duda, yo decía, para mí es primera vez de Saga en los estudios, estadios de Dem Hip Hop. Tati tenía sus dudas, pero que vos decías, ah no, Ale tenía sus dudas ahí, pero los veo ahí con un buche de súper represent. Y arrancamos de una de lleno, Saga está en vivo en la casa. Saga, bienvenida. A Dem Hip Hop. ¿Cómo te está tratando la vida en estos tiempos así tan extraños? ¿En qué andás? Bien, tranquila. Estoy tratando de tomarme un toque más de tiempo para mí, en la cuarentena también. Fue un momento que por ahí me di cuenta que quería otras cosas, hacer otras cosas, no sé. Y bien, estoy bien, re tranquila. ¿Otras cosas además de la música o otras cosas respecto a la música? Sí, porque musicalmente yo estaba re en otra, o sea, escribía pero nunca grababa nada. Y ahora corté, quiero hacer más música. Estoy más en eso. Pero bueno, tengo que seguir compitiendo. Por lo menos hasta las competencias que tengo. Después voy a ver qué hago. Ah, o sea, la competencia la tenés ahí como medio, no sé si en pausa, como viéndole que puede llegar a haber algún punto final. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque te motiva hasta cierto punto querer competir. Después es como que te la baja, es re tóxico el ambiente, las personas, entre competidores quizás. O sea, si yo corté, no estoy para desoñar ahí. Mirá, qué loco. Me re gusta el freestyle, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta el freestyle y me gusta competir demasiado. Es más, voy a la plaza todavía, todo. Pero sé que va a llegar un momento en que a mí me va a cansar de verdad. Ahora no, pero siento que todos tienen ese punto que van a decir, ya fue. ¿Y todavía no te agarró un raya así en algún momento de que te canse y digas, necesito parar un rato y después veo qué pasa? Sí, sí, siento que fue la cuarentena. Y un par de veces que por ahí no salieron cosas que yo quería, pero estoy re agradecida de que no me haya pasado. Porque siento que tuve una evolución y si me pasa en este momento es por algo. Así que trato de disfrutar ahora y ya pasé por eso, creo. ¿Sabes qué? Esto que estamos hablando siempre lo hablamos en la mesa con distintos invitados. O sea, es como un tópico bastante común en el tema de la toxicidad, en las batallas, etc. Y lo que te quería preguntar era, ¿cómo fue tu estado mental cuando te empezaste a enfrentar con eso? ¿Es algo que siempre lo viste como de una manera superada? ¿Te afectó? ¿Cómo hiciste para revertirlo? Y con los comentarios negativos de las personas, realmente siempre me dio igual. A veces me cuelgo ahí a bardearme con alguno, pero porque yo soy así, tipo. O estoy ahí re en mi mambo y me pinta, tiene un comentario. Pero después... Y no te pasa de tipo, tus amigos te dicen, che, no contestes. Sí, sí. Es peor. Ahí estamos en una juntada y yo le muestro, pero mira este pelotudo. Ay, Saba, no le dé bola. Vale, verdad, bueno, ya está. Pero quería mostrar. Ya le respondí. Necesitaba que vean, ya le había respondido todavía una base de comentarios abajo. Pero no me molesta, yo me río, porque anda a saber quién es el que está escribiendo del otro lado. Sí me molesta y quizás me duele también la toxicidad cuando viene de parte de personas que yo quiero ponerle. Que están así en la movida, cosas así. Como intraambiente, del mismo ambiente. Se sienten las energías. Pero yo, aunque sea, siento todo muy... Por eso no hablo con muchas tampoco. Como que estoy re en la mía. Y es esa para mí. Es que a veces también se nota, o al menos lo percibo yo así, a diferencia de años anteriores, que como ahora ya el freestyle desde hace tiempo es un negocio bastante sólido, hay como otro tipo así de competencia, de serrucharse el piso, de ay, quiero yo, de no el otro. Y es un mambo medio heavy. Ni hablar, y me acuerdo cuando se hizo equipo, corrija el mes si me equivoco, de la Compe, creo que fue la God Level, que de repente en el equipo de la God Level está vos, Stuart, ¿no? Mecha y Clan. Mecha y Clan. Bueno, cuando salió toda esa noticia. A ver, a mí lo que me llamó la atención es que, no sé, me imagino organizando un festival con los pibes para salir a tocar y tipo decimos, bueno, vamos a tocar estos cuatro y es como que vamos todos la mejor, ¿viste? Y acá al toque, declaraciones, no, y en realidad fue así que yo le dije al otro y no, y yo, ¿viste? En reality show. Yo decía, che, se armó, pero tremendo, tremendo caldo ahí. Mal, a mí me mandaban mensajes, me preguntaban, o en los vivos, y tipo, yo decía, ah, no sé, ni me metan. Y si más yo, de piola, que ni siquiera opiné ni nada, o sea, yo no entendía nada. Bueno, vos no te enteraste de nada de lo que hablaron, o sea, con mis compañeros, pero en los momentos así que los veo y todo, y ya está. Pero después, sí, todas esas cosas, ni idea. ¿Y cómo te sentiste cuando te convocan para la God Level? Y yo estaba re contenta, yo sabía ser un par de fechas largas, porque me decían que podía llegar a ser yo o no. Entonces yo dije, bueno, puede ser, la verdad que no sé. Bueno, después ya un par de veces, corté, me vinieron, me dijeron, porque yo estaba en el triángulo y ahí me enteré. Bueno, después la novia de Stuber, Nati, me contó cuando no me tenía que haber contado, y ahora ya lo saben todos. Y ahora ya saben desde qué momento que lo sabía. Y bueno, después cuando vino Cirilo y me dijo, corté, ya era confirmado, y dije, bueno, viene ahí. Pero no me había ni ilusionado ni un poco, como que estaba en esa de, si pasa, tiene que pasar, bueno, ahí me voy a poner re contenta. Pero por ahora no, porque vieron cómo es esto, por ahí te enterás una cosa y después es otra, no hay nada que ver. Y pero te generaba algún tipo de, no sé, lo veías como una meta estar en la God Level así. Sí, sí, olvídate, porque quería estar. Claro, como el deseo, como las ganas. Sí, obviamente que quería estar, pero tampoco es que estaba muy emocionada, porque no sabía qué iba a pasar. Y ahora te pusiste roja porque sabés qué va a pasar y qué te va a hacer a México. Sí, madre, una locura. ¿Lo veís así? Sí. Y es re loco, yo no fui ni a otra provincia, nunca, no salí de acá. O sea, el primer viaje es directo a México. Sí, me voy a ir a México. Un mes. Vas a gozar, vas a gozar. Vas a gozar, sí, bien ahí. Sí, que no. ¿Y no te pasa como de que las cosas que te van pasando, tipo esto de capaz, bueno, este año estás como clasificada en Red Bull, vas a tener tu batalla para clasificar y tal, y no es como que te parás y ves como todo lo que fue pasando en tu carrera y es como todo es re loco. Sí, obvio, todo es re loco. Todo es re loco y me re sé que me esté pasando ahora, porque es como yo te dije, antes por ahí no me pasaban cosas y me la rebajaba, pero ahora me doy cuenta que fue lo mejor que me pudo pasar. Tuve mucho tiempo para evolucionar, para pensar. Debe ser también loco porque si vos estabas como en un momento decías, mira, le veo como cierto punto final al freestyle y a las compis, y de repente también este reconocimiento y todos estos como skills que se van obtuviendo del viaje, de lo de Red Bull y demás, me imagino que también es como lenial carbón, echarle carbón, viste, a la parri para que siga encendiendo y que sigas en las compis, ¿o no? Y sí, es verdad. Y supongo que van a haber más competencias, todo, porque también, qué sé yo, estuvo combate y un montón de cosas que salen así de la nada y te quedás re contenta después, porque alta compis. Y supongo que va a haber otras y veas tal. Obvio, y va a haber más y creo que te queda un camino por recorrer tanto competencias como en la música, que te van a dejar flasheando en cada paso, que es lo más loco, sacando la got level, obvio, que es como un caso aparte, que vos recalques así como, me pasó esto en tal momento y digo, no. Y hay cosas que me receban, como tener, yo qué sé, como que personas que a mí me sean una banda, me tengan en cuenta o les sé de las cosas que yo hago. Y eso a mí me receba. Y sí. ¿Y hubo algún cambio respecto, a ver, vos me decís, tiempo atrás veía que no sucedían las cosas y ahora están sucediendo a nivel profesional de cómo organizarte, cómo comunicarte en las redes, cómo manejarte, quizás, no sé, que un manager que arreglo esto, que me fijo tal cosa, una evolución como, digamos, a nivel profesional que decís, bueno, ya estoy en otro level, o mejor dicho, se están dando las cosas por las que tanto laburé, tengo que tomar ciertos recaudos. Empezé a estudiar marketing digital, imagínate. Bien ahí. Muy bien. Es que hoy, muchas veces, a veces se define, viste, más por, no siempre, pero influye mucho los seguidores, las comunidades y mambos de internet, quizás que más que los skills. Sí, bueno, aparte yo corté, no era así tanto de estar en las redes y todo. Pero bueno, después como que más o menos empecé a ser vivo y cosas así, me decían comunicarme con la gente, a veces. Sí, también después es desgastante cuando se vuelve medio una obligación y tener que hacerlo. Sí, sí, mal, es verdad. Pero bueno. Pero antes no lo hacías ni nada. Ni de onda, yo igual soy media anti, pero ahora no. ¿Media? Es que con lo de la cuarentena ya está, todos quedamos como un poco obligados a, tipo, si no estás medio conectado, estás desaparecido. Claro. No, aparte es como un lindo momento para conectar con la gente que te sigue, viste, que también es como se arma un micromundo, de que ellos te entienden y vos por ahí entendés a ellos. Y es como esa comunicación con tus seguidores, por ahí es como la comunicación más pura que uno puede tener, ¿no? Porque por ahí excede de cualquier caretaje, de tener que estar, viste, exponiéndose de una manera incómoda y ahí, no sé cómo lo veis vos, pero, qué sé yo, no sé, con las preguntas o contestando los mensajes o, bueno, interactuando con ellos, siento como que es como un contacto un poco más sincero, por así decirlo. Sí, sí. Sí, últimamente como que estaba recibiendo así demasiadas, yo qué sé, respuestas a mis historias, todo, y lo saqué al coso que es para que me respondan. Bueno, ahora sí me mandan mensajes, los leo, corto un poco más y a veces hay gente que me tira la buena, todo. Tengo seguidores que a veces me pasan música, me reciba, yo siempre les digo que me pasen para ver qué onda. Y chequeás, escuchás, nueva data. Sí, sí. Sí, sí, es muy melómano, o sea, por lo que te conozco, sé que como que tu lado musical es como el más activo siempre, o sea, como que tus inspiraciones más grandes para llegar a donde estás siempre fue el lado musical y obvio tu familia. Sí, me gusta una banda, yo escucho todos los géneros. Tiene a Cerati tatuado en la espalda. Oh, representa. ¿Qué onda tu flía? ¿Tu flía, pues sí, de tu familia? ¿Tu familia son músicos también? Mi mamá tocaba la guitarra. Bueno, mi abuelo, mi tío, mi tía, todos muy rockeros. Bueno, mi abuelo no, ¿no? Pero ellos son como más músicos. Y bueno, después mi papá, que gracias a él le escucho de todo. Entonces tuviste la bendición de criarte ahí con ya una música... Sí, mucho rock nacional, una banda, más de parte de mi mamá. Bueno, y mi papá siempre parecía con algo nuevo, era mortal uno, y así pude conocer el rap por mi papá. ¿Con qué? ¿Con qué conociste el rap? ¿Con qué apareció que te hizo escuchar? Tenía un CD que le había... O sea, se había hecho una copia de un disco que tenía mi primo que iba en Ciudadela. Un primo que yo ni me acuerdo, ni sé cómo se llama, imagínate. Y bueno, se hizo una copia, qué sé yo, apareció de la nada. Y bueno, había una banda de CD, teníamos un DVD ahí. Y bueno, una vez yo puse ahí el CD y aparecían tipo videos de Ice Cube. Tipo lo que viene a ser el rap como más conocido de decirlo en inglés. Y bueno, ahí empezamos a escuchar. Y después corté escuchando así más, yo qué sé, rap español. Empezamos escuchando rap chileno, tipo Tiro de Gracia, y yo qué sé, Bubaceta. Yo después me tiré para otra onda de rap. Mi hermano quedó más con eso. Y bueno, pero fue lo primero que escuché. ¿Y qué onda con los instrumentos? ¿Te pusiste ahí a tocar y demás con la flía, etcétera? No. ¿Llegó esa info? Intenté tocar la guitarra en un momento. Aprendí un temita de Nirvana, pero hasta ahí nomás, no tengo paciencia. Me gusta mucho escuchar, pero la verdad es que no pude aprender. ¿Y tu momento, ese primer contacto que vos decís, bueno, empiezo a rapear, a raíz de qué fue? Y de escuchar a mi hermano. Porque en la casa donde él estaba, que yo no vivía con él, pero iba a veces, siempre había gente rapeando. Sus amigos, corté, los que él conocía a la compi. Y después me empezó a llevar. Pero tipo así, no me dejaba mi mamá ni mi papá, pero yo iba igual. Yo era muy pibita. Y ahí empecé a escuchar, me reservaba. Después me largué a rapear, corté mi casa. Y, bueno, una vez todo me empezaba a decir que me anote, que me anote, que me anote. Bueno, me anoté. ¿Te acordás de esa primer compi? Sí, me acuerdo. Era una 2 versus 2 en la competencia Macían, Alejandro Cor, contra Detalle y Cadul, que en ese momento eran altos freestyler, tipo, bueno, ahora también. Pero en ese momento, tipo, que la re rapeaban. Eran pesos pesados de zona sur. Sí, sí. Y corté. Y yo me anoté con una piba que nunca había rapeado en la vida, tampoco. Me dijo, mirá, yo no vuelvo a competir, pero si vos necesitás que te segundees, te resegundeo. Y yo le dije, uh, de una, viene ahí. Me anoté con la piba y, bueno, perdimos. Y hoy en día, tu flía y tu hermano y demás, con tu carrera musical, ¿qué onda? ¿Cómo la van viviendo? Y le resea la música que hago. Me gusta mucho mostrar a mi papá mis letras, todo así, porque, bueno, él me dice si le desea o no. Cosa que tampoco me afecta, ¿no? Porque yo sí quiero hablar igual. Pero me resea, me escucha. O sea, ¿le se va más por ahí tu lado musical que el batallero, por así decirlo? Sí. O banca a los dos. Yo creo que él banca a los dos, pero quiera que tenga una motivación igual, ponele. Porque si me ve más así en el freestyle, siempre dice, vos tenés que hacer música, vos tenés que subir tus temas. Porque mi papá tiene, uy, me golpeé dos veces, ¿eh? No sé. Las unias no están hechas para asada. Es el maniquí de atrás que está tirando la maldición. Tú, ese. Bueno, la onda es que... ¿Qué estabas diciendo? No, de tu viejo. Yo te preguntaba, claro, si tu viejo iba más por el lado de la música, de tu música o de las batallas. Bueno, viste, y siempre, pero vos tenés que subir esos temas. Mi papá tiene unos temas míos que son re viejos, que son horriblemente feos. En ese momento yo los escucho y me estallo. Pero mi papá tiene unos temas que ni yo los tengo y a él le encantan, ¿viste? Olvidate. Le fascinan esos temas. Sí, sí, un par de veces apareció. Mi papá tiene un parlantito que yo le regalé que me gané una vez. Y a veces aparece con el parlantito volviendo a la moto. Un día está escuchando Elegante. Un día está escuchando mi tema del 2013, ¿entendés? Y vos decís, uy, para la puta madre, sacá eso, por favor. Y con los temas, ¿cómo te estás organizando? Porque nosotros el año pasado había, creo que hubo un lanzamiento. El lanzamiento lo pasamos en demo, ahora el delíos y demás. Sí, inclusive el cypher ahí, las pibas en el trí. Exacto. Pero ya tenés más o menos, porque también lo que hablamos de profesionalizarse y demás, si uno ve que ahora quizás, no sé, cada dos meses se saca un single y esto, ¿viste? Como que hay agendas de lanzamientos. Sí, sí. ¿Estás organizándote algo ya? Sí, el mes que viene voy a sacar un T más. ¡Es por ahí! ¡Va! Sí, la verdad que estoy recontenta porque conocí a, bueno, mi productor, se llama John. Le mandamos un shout-out a John. Un shout-out. Sí, un saludo. Y bueno, nada, recopado porque, bueno, estoy trabajando con él, con la puta madre. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Las manos arriba de la mesa. Sí, claro. Bueno. Vengo acá, corté. Yo muevo la mano una banda, tipo. Bueno, y la onda es que... No piense villan, porque si empezás vos empiezan todo. Cortala. Yo me río, no, termino más. Por eso te lo digo. Se pone así. ¿Qué? Bueno, corté. La puta. Ya fue. Bueno, y la onda es que... Antes, cuando yo tenía, tipo, 15, 14, siempre hacía team con un pibe que se llama Kevin. Y bueno, también la mocheábamos bastante los dos. Y bueno, le mandábamos mecha. Siempre que había un 2 versus 2, pum, no anotábamos. Bueno, y después yo no hablé como por mucho tiempo con él, pero igual siempre en contacto. Lo tenía en mis redes sociales y todo. Y una vez me dijo que él tenía un amigo en Alejandro Corc, que a mí me queda re cerca, que tenía un estudio, que si quería ir y grabarme un tema, que no sé qué. Y yo dije, como que la pensé y dije, ¿voy o qué? Ya fue. Bueno, cuando fui me recebo, porque alta energía. Aparte también estaba él, que lo conocía hace un montón. Y bueno, también otro chico que se llama Chris. Y ellos son rockeros. Y eso es lo que yo quería. Gente que salga un toque de también lo que es el boom up. Porque si yo quiero hacer otra cosa el día de mañana. Y bueno, yo le paso audios de todo, corte. Puedo salir haciendo cualquier cosa. Y me receba eso también, porque no quiero encerrarme haciendo boom up todo el tiempo. Súper. Y bueno, me re motivan. Me re motivan. Por eso voy a subir otro tema y quizás siga subiendo. Porque aparte una re imaginación para hacer videos, para todo. O sea, lo que voy a hacer ahora es re distinto a lo que hice, a lo que vieron en el último tema. O sea, ya estás encontrando el equipo de laburo. Y estás ahí cómoda, contenta, bien. Eso ya es un montón. Mal. Y como un equilibrio en las cosas que quiero hacer. Porque... ¿En qué sentido un equilibrio? En lo que quiero hacer musicalmente. Como que estoy tratando de encontrarme. Y lo estoy logrando. Y eso me sea una banda. Porque es algo que a mí me costaba mucho. Yo hago música desde que es una banda. Es más, antes de competir ya había hecho música. Mi primer tema lo hice como a los 13 años. Por ahí 14. Un tema de amor. Nada que ver. Ni siquiera había dado un beso. Nada. Es un tema de amor. Pero... Pero siempre, tipo, me decían hacer música. También tuve un dúo. Todo en un momento como en 2016. Siempre íbamos a los eventos así tipo under. Que invitaban bandas. Y bueno, íbamos y... Pero como que siempre no me... No me cebaba lo que hacía. Hasta que bueno, un momento... Como será ahora, sí. Te vas ahí encontrando. Y tenés referentes que vos digas... No sé. Me gustaría ir por el camino que... No sé. Yo te digo... Jay-Z, por ejemplo. ¿Entendés? Particularmente a mí. Pero vos tenés referentes que digas... Me gusta la búsqueda musical de tal artista. Me gusta cómo encaró la carrera a tal otro artista. Y demás. Me gusta mucho cómo encaró la carrera... Acru, ponele. Acru lo quieren todos. Bien ahí. El freestyle... La gente de Lander... La gente que no sabe nada... Y Gortel Chabón... Todos lo quieren. A mí me re ceba. Lo escuchás en la plaza y lo escuchás en un revento. ¿Entendés? El graffiti y todo. Es un crack. El hip hop en general. Me sea. Bien ahí. Me sea una banda. Buen enfoque. Pasa que creo que es como también el camino, ¿no? De ser siempre sincero con uno mismo, ¿no? Sí. Me parece como... Ese es el norte principal. Que lo re veo en vos, ¿eh? Porque te veo mismo en las batallas, en las canciones, etcétera, ¿no? Siento como que siempre estás siendo sincera frente a la apuesta de lo que vas a presentar. Y me parece que, qué sé yo, como referente a Acru y otros tantos, es como ese mismo norte, ¿no? De mantenerse... De que primero le guste a uno, esté conforme con uno y después... Sí, es esa. Estar conforme con uno y sí, la sinceridad ante todo. Nada de caretear nada porque no va. Ni a palos. Estamos con Saga charlando en vivo en Dem Hip Hop. Me olvidé decir, pero si tienen alguna pregunta, mándenla al más 54 911 6696 3266. ¿Qué se viene de acá, eh? Ah, tenemos top 5, así que se va a picar con toda. Para ir cerrando un poquito la charla, últimas preguntas. ¿Qué se viene de acá en adelante? ¿El temita? El temita. Bueno, Godzilla. ¿Tiene fecha ya el tema del lanzamiento? No, queríamos largarlo la primera semana, pero no sé, por ahí, la última. ¿Primer semana ahora de agosto? Del mes que viene. Ok. Pero no sé, no sé, porque por ahí se atrasa. Tiempo al tiempo, Saga vive freestyle. Igualmente es un buen momento para que compartas su canal de YouTube, si es que se va a subir ahí. Va a salir cuando tenga que salir, pero la People ya se puede ir suscribiendo y estando atentos a la jugada. ¿Cómo es el canal de YouTube? Saga, todo en mayúscula. Perfecto. Si no, van a mi perfil de Instagram y ahí hay un link que tiene todas mis redes sociales, está YouTube. Bien ahí, ¿cómo es el Instagram? Saga. Ok. Guión bajo, guión bajo, Saga y como tres o cuatro guión bajos más. Te estoy tirando el centro para los followers. Rematá ahí con el puncher. Ahí está el canal. Así que bueno, la People atentos se van suscribiendo y ya, cuestión de semanas, mes más, mes menos, sale un temón. Mal, un re temón. Igual lo vamos a estar pasando acá en Deme en el estreno seguro. Con toda, y ya, y después, a ver, después de este tema, ¿ya estás laburando en alguna otra vaina más o vamos paso a paso? Ya tengo otro tema grabado. Tomá, Tatiana. Viste, pero el que está activo, está activo siempre. Hay que reactivar, yo estoy en esa. Olvidate, 24-7. Bien, bien. O sea, por lo menos una vez por semana me escribo un tema. Bien. Y lo mando al grupo, sí. ¿Sabés qué pasa? A veces fumo, fumo. ¿Ya venés a un grupo? ¿Qué escribo o algo? Sí, sí. Pero igual, a que ahí me guste es otra onda. Yo lo hago y lo paso. Pero ya es un re buen ejercicio. Metés uno por semana, después lo vas afilando un poquito, acomodazos. Si no te gustó, después volvés en el tiempo y decís, ah, tengo esta estrofa de acá, tengo esta de allá. Sí, viste. Es un golazo. Pero aparte, a la hora de hacer videos y demás, tenés dos, tres canciones, te organizás mejor, tenés otra agenda, planificaciones. Viene ahí, Zaga. Viene ahí, Zaga. No seas como, Tatiana. Yo, justo a mí me lo decís, Villa. Justo a mí. ¿Y qué más, además de este? Bueno, primero vamos con el tema que sale en agosto, que es el que más te seba y tal. ¿Y después? ¿Eso es confit algo o...? No, no, sola. Sola, corta. Y sí, estamos, encima nos juntamos a pensar el video, unas resecuencias, así que si lo logramos hacer, va a ser una locura. Y sí, pero vamos a lograr hacerlo, así que va a ser una locura. Bien, bien, bien. Confiamos en ti. ¿Y qué más? Ah, eso, seguir haciendo música. ¿Y freestyle estás entrenando, estás yendo a plazas como tu entrenamiento de siempre o...? Sí, tiro freestyle en mi casa, sola. A veces me junto con mis amigos. Y en la plaza mayormente. No voy mucho, pero siempre digo, voy a ranchar, termino compitiendo. Últimamente estoy yendo y estoy ganando las compas y yo siempre digo a mis amigos, bueno, voy, pero voy a ranchar. No quiero competir. Y después llego allá al toque, me anoto, todo. Pero bueno, no tengo muchas ganas de competir, pero sí. Sí, algunos points más que te queden en el freestyle que digas, me gustaría, o sea, ya lo de God Level es un montón, lo de la clasificación para Red Bull también y todo, pero en el freestyle que digas, me gustaría tal cosa en el freestyle, metas por cumplir. Yo quisiera estar en una exhibición en FMS. Bien ahí. Siento que con el formato soy buena. Vamos todavía. Sí, mami. Atentos, Urban Roosters. Sí. Ya lo dijo en vivo. Cirilo, anotá. Ponete la 10, Cirilo. Claro, Cirilo, donde quiera que estés en este momento.